Y bien, regresamos de la pausa, no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe, mi nombre es Tatiana Mangiari y esto es PBO Salud. En este bloque vamos a tratar un tema interesante, un tema de interés público, ¿cuáles son los tipos de cáncer infantil más comunes? Entonces, es un tema súper amplio, para que nos dé más detalles y nos explique, estamos con la doctora Gloria Paredes, que es oncóloga pediatra. Hola Gloria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y de verdad muchísimas gracias por venir. Explícanos primero, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes en los niños? En los niños hay variedades, hay 19 variedades. El primer puesto es la leucemia aguda. ¿Qué es la leucemia aguda? Es una enfermedad en la cual el niño va a tener en la médula ósea, en la parte interior del huesito, va a producir muchas células inmaduras, esas se llaman blastos y esas van a originar, como para producirse esas, ya no va a dejar de producir glóbulos rojos y plaquetas, entonces el niño va a manifestarse eso con anemia, está pálido, se cansa, tiene mucho sueño y también con sangrado, puede tener sangrado en la nariz, de la boca, del oído, cuando orina o moretones en la piel. ¿Y eso a partir de qué edad? A cualquier edad. Es más frecuente en los escolares y segundo puesto en los preescolares, pero puede presentarse desde recién nacido. ¿Pero eso les da a cualquiera o hay algún tipo de patología? Es decir, ¿es hereditario de repente si la mamá tuvo o el papá tuvo? No, para que sea con riesgo, por ejemplo, si es un hermano gemelo, tiene 50% de riesgo que tenga también el hermanito, o sea que no es hereditario. Solamente hay uno que es la Filadelfia, que es así, pero eso es una leucemia fácil de curar y esa es la única. Pero la leucemia linfática en general, las leucemias estemiloides en general, no son hereditarias. Si se relaciona con infecciones por virus, si se relaciona con radiaciones, si se relaciona con sustancias tóxicas, insecticidas, eso sí, son factores de riesgo. ¿Los insecticidas? De mala calidad. Ah, entonces hay que tener mucho, ¿qué otro factor? ¿Solo eso? Radiación, esos son los más importantes, sí. Y es muy fuerte, es decir, es muy, al momento de contagiarse, el tratamiento. El tratamiento sí es fuerte, porque depende del tipo de leucemia que tengas, si es aguda o si es crónica, si es linfático o si es mieloide, el tratamiento es diferente. Unos duran 3 años, otros duran 2 años, otros se curan en poco tiempo. ¿Más o menos cuánto en mínimo? Un promedio de una leucemia linfática son 3 años. En el primer periodo, si es constantemente hospitalizado, ingresa, sale, descansa 10 días en la casa, vuelve a ingresar y así. El último año sí ya es bioral, entonces es más fácil. Pero sí tiene que llevar sí o sí quimioterapia. Sí. ¿Cuál es el otro tipo de cáncer más común? El segundo tipo es el cáncer del sistema nervioso, ¿no? Ataca más que todo la cabecita o a veces la columna. Es el segundo puesto en frecuencia. Es muy agresivo. Acá es muy importante el acto quirúrgico, o sea, un buen cirujano que te puede operar. Entonces, es bastante positivo para el niño. Ahí interfiere mucho también el tipo de cáncer que tiene en el cerebro y le da el niño. Porque de acuerdo a la idea, si son bebitos menores de 3 años, no pueden recibir radioterapia porque todavía su cerebro es inmaduro. Cuando ocurre eso, si es que le da a un niño que es recién nacido, ¿cuál es el tratamiento entonces? Cuando son recién nacidos, se operan y luego de la operación tienen que recibir quimioterapia. Y tenemos que darle las dosis reducidas porque todavía sus órganos son inmaduros, su hígado, su riñoncito. Pero una cosa, perdón, una cosa muy importante, la lactancia materna. Tengo un trabajo de investigación de cáncer neonatal, o sea, de recién nacidos, 64 pacientes. Y una de las características que observé es que aquellos que recibían lactancia materna tenían más fuertes las defensas y soportaban la quimioterapia. Entonces, es importante cuando son recién nacidos la lactancia materna. Y cuando son niños lactantes o niños mayores que todavía la mamá les sigue dándole pecho, siga dándole pecho nomás, señora, porque los protege. Y la alimentación también es sumamente importante. Muy importante. Por eso es que he citado estos cuentos. Acá es importante en este cuento de la rica sopa de Cuy. Cuy es un alimento autótono de Perú y tiene un montón de fierro. Doctora Gloria, ¿usted redacta esos cuentos? ¿Los hace? Sí, yo he escrito 60 cuentos. 60 cuentos. Ese es Sebastián y la rica sopa de Cuy. Esos cuentos son dedicados para los niños con cáncer. Son sumamente dinámicos, interactivos. Y bueno, explíquenos primero de qué se trata Sebastián y la rica sopa de Cuy. Es una receta. Sí, ahí está la receta. Primero trata de Sebastián que se va de viaje a Cusco. Y ahí se encuentra con un niñito y le cuenta la historia del Inca. Y habla de Machu Picchu y todo, ¿no? Y luego le dice, pero tú eres fortísimo. Y entonces él le cuenta que de sus ancestros había heredado la receta. Y se la da Sebastián y Sebastián se la da a su mami. Y su mami comienza a prepararle esa sopa. Y ahí Sebastián es fuerte y siempre está sano y no se enferma de nada. ¿Y esos cuentos a ustedes se las cuenta a los niños que están en el hospital? A los niños. Y me voy de colegio en colegio. Ahora que está en la pandemia y es virtual. Y les hago cuentacuentos a los niños. ¡Qué bonito! Sí. Hay otros, vais a hacer descuentos en realidad, ¿no? Sí, yo he escrito 60 cuentos. Ya como 60 mil han viajado por todo el mundo. Cada congreso que voy llevo los cuentos. Y en esta acá, por ejemplo, es el bullying. Porque muchos niños cuando reciben la quimioterapia se les cae el calvito. Entonces, a veces ese es el principal problema para que el papá no quiera aceptar la quimioterapia. Porque no quiere que su hijito o su hijita esté calvito. Entonces acá les enseño, ¿no? En este cuento de amigas de Anita, que Anita no quería jugar con ella porque pensaba que era hombre. Y ella les cuenta la historia. Y entonces la chiquita le dice, no importa que no tengas pelitos, vamos a jugar contigo. Y después les crece el cabellito y Anita ya se pone feliz porque ya juega con todas las amiguitas. Eso es muy cierto, doctora Gloria. Es decir, no solamente es el tema de la quimioterapia, que es un proceso muy difícil y más que todo para un niño porque debe ser sumamente doloroso. Sino también el tema psicológico porque les debe de afectar no solamente a ellos sino también a los padres. ¿Y ustedes también ayudan en el tema psicológico? Sí, en todo instituto, ya sea en la parte privada o en la parte estatal o en los hospitales, es un equipo multidisciplinario. Trabajamos todos y está el sacerdote, está el abogado, está la enfermera, está la nutricionista y está el asociado. Todos tienen que apoyarnos. Claro, eso es sumamente importante, trabajar en conjunto más que todo por los niños que son el futuro del país. Así es. Ahora, ¿qué otro tipo de cáncer es uno de los más comunes? Ya mencionamos dos. Dos. El tercero son los linfoma que se parecen mucho a la leucemia en la presentación. Lo único que no viene con hemorragia sino con ganglios inflamados. Ya. Entonces se comienzan a hacer como así con el cachetoncito. ¿De un momento a otro? Sí, es rápido. Puede ser en 15 días o una semana. Y a veces se confunden mucho con infecciones virales. Claro, porque a veces se les inflan los ganglios porque tienen algunas enfermedades respiratorias. Entonces uno siempre tiene que tocar al hijito cuando lo baña, siempre tocarle y ver que estén todo blanditos y que no hay ningún bulto. Pero esos ganglios son característicos porque son duros como piedra. Y no se mueven, o sea, están fijos. En cambio, si uno toca un ganglio por una infección viral o una infección bacteriana, son blanditos y duelen y se mueven. Claro. ¿Y qué consecuencia tendría si es que de repente la mamá o el papá no se percatan a tiempo? Eso va creciendo y si crece en esa zona de mediastino, origina dificultad respiratoria. Pueden venir con cuadros falsos de asma y vienen todos hinchados y eso es bien peligroso porque se pueden ahogar. ¿Y la quimioterapia también es...? Actúa, sí. La diferencia entre una y otra es que en el linfoma de Hodgkin recibes quimioterapia y hay subtipos. Y el tratamiento puede ser en seis meses curarse como puede ser en dos años, de acuerdo al subtipo de linfoma que tenga. ¿Cómo es el otro tipo de cáncer? Otro tipo de cáncer, el corto opuesto, ya viene el cáncer en... depende de los hospitales y depende del mundo, pero en general ya viene el cáncer del tumor renal, tumor de Wins, en los riñoncitos. Después tiene también el tumor en el hígado, el hepatoblastoma. Antes no se vacunaban a los niños contra la vacuna de hepatitis B y muchos... La mamá cuando andaba a luz por la transmisión vaginal infectaba al bebé de hepatitis B y eso predisponía al cáncer de hepatocarcinoma que es bien agresivo. Pero como ya desde el 2004 más o menos está ya la vacuna para todos los niños, entonces ya eso ha ayudado un montón a disminuir esa incidencia de hepatocarcinoma. De acuerdo al Observatorio Global de Cáncer, el del 2018 en el Perú se presentan 1.800 nuevos casos por año de cáncer infantil. ¿Es una cifra un poco alta? Sí, ha aumentado bastante porque antes era a nivel nacional un 2% de cáncer, entonces no le daban mucha importancia al Ministerio de Salud, la verdad. Pero a medida que pasaba el tiempo eso ha aumentado un 7%. Los casos que eran 500, 600, están ahora en 1.800 cada 3 veces. Además también la gente está más, más se culturiza y más aprende, sobre todo por todos los medios de difusión de la educación, sobre todo internet, entonces ya puede decir, eso no es raro en mi hijo, este bulto que siento, voy a llevarlo al doctor y ahí mismo lo llevan. ¿Cuáles son, es decir, después del proceso de la quimioterapia, la reacción del cuerpo cuál es en un niño? ¿Es igual que en un adulto? ¿Cómo se apoya al niño? Porque es un niño, un adulto puede soportar el dolor de una quimioterapia, pero un niño es distinto. El niño, aunque no lo crean, es más valiente. El niño está pensando en que se va a sanar pronto, va a obedecer a sus papás porque quiere regresar al nido, quiere regresar al colegio, quiere estar con sus primos, con sus amigos, jugar en el parque, entonces le da más punche, como se dice, no más valiente. No se está diciendo, ¡ay, tengo el cáncer! No, 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 no. Lloran y a veces yo le digo, es mejor que llores de un principio para que defogue todo ese temor, esa angustia que tiene y tolera muy bien, porque es como una maquinita nueva, o sea, no tiene hipertensión arterial, no tiene diabetes, no tiene problemas de cirrosis, entonces todos los órganos están sanos. Esto le da mejor la quimio porque es como una bomba, son sustancias tóxicas. A veces en el hospital hay un doctor que en forma de broma nos decía que éramos las chicas venenosas porque hagamos quimioterapia. De verdad que el trabajar con niños debe ser una experiencia bonita. Y más con los niños con esta enfermedad, de repente, tienen más esperanza de vivir, se vuelven mucho más positivos, mucho más fuertes. Y eso... Maduran mucho. Eso. Mira, yo una vez estaba a llegar, tenía que estar un domingo a pasar visita y me había accidentado, me había trapezado y se había hinchado así, tenía un tamal de pie. Igual yo fui a trabajar y mi pacientita estaba vomitando y me vio y me dijo, doctorita Paredes, ¿qué le pasó en su piececito? Y se olvidó del vómito. Más se preocupó por mí que por ella. Qué lindo. Sí. Doctora, ahora otra duda. Ya que estamos en medio de la pandemia, en medio del tema de la COVID-19, ¿cómo ha sido ahora el tratamiento para los niños con cáncer? Porque creo que la atención no ha sido al 100%. Nosotros en el hospital y en las clínicas también no hemos dejado. Físicamente hemos estado, desde el primer día que declararon la pandemia, dijimos, nos arriesgamos y seguimos con ellos porque ellos son prioridad. Con todos los niños que están nuevos, que han sido diagnosticados, o todos que están en tratamiento, todos han seguido. Aquellos que estaban sanos, les dijimos que vayan a sus controles. Entonces, si están en provincia, a sus controles en provincia. Y nos han ayudado muchos médicos, oncólogos de adultos en provincias. Para que haya que agradecerles a todos. Y si quería arriesgar y venía a caso de control, o sea, control de niños sanos, porque ya está pasando el cáncer, venía. Pero a todos aquellos que están en tratamiento o que tenían, y hemos hecho lo imposible. A muchos pacientes yo les recomendé que usen zinc, que toman zinc. Y con eso se han protegido. Entonces, les ha dado COVID, pero les ha pasado sintomáticos. ¿No ha habido casos de repente que papá, su mamá, tenga miedo de llevar a su hijo al hospital o a la clínica para que se contagien? Pero eso generaría también que de repente el cáncer se pueda agravar. Sí, o ha pasado eso, que un papá no quiso llevarlo por su control y estaba esperando que pasara toda esta pandemia. Y de repente le dio COVID y se reactivó el cáncer. ¿Por solamente darle COVID? Sí, hemos visto, algunos cuatro pacientes hemos tenido que ellos no tomaban zinc y se ha reactivado el cáncer. Entonces, ¿hay posibilidad de repente si es que un niño supere el cáncer, que vuelva? Sí, hay posibilidad. ¿Hay algún tipo de cáncer específico o cualquier tipo de cáncer? No, mira, yo hemos visto en el hospital a dos niñitos con tumores cerebrales, uno recién posoperado y tuvo COVID y ¡pum! volvió crecer el tumor. Otro que ya estaba sana de sarcoma, le dio COVID y apareció de nuevo el tumor. Entonces, en otro no apareció el tumor, sino que hizo un síndrome de consumo de plaquetas. Comenzó a sangrar por la nariz así como chorro y las plaquetas bajaron a 2.000. Cuando las plaquetas bajan a menos de 10.000, hay riesgo de sangrar al cerebro. Hemos tenido suerte y no se han muerto. Le hemos dado de todo para ese síndrome y salió. Sí, porque por un momento pensaron que no, que de repente se había reactivado el cáncer, pero no, por suerte, había sido el síndrome. Ahora, la alimentación, ¿cómo es la alimentación para el tipo? Es muy importante. Porque es sumamente importante, ¿no? Siempre es bueno, después de alguna intervención quirúrgica u otra operación, es bueno siempre el tema de la alimentación. Sí, ellos no pueden tomar vitaminas, porque la vitamina B estimula a las células buenas y malas a reproducirse, entonces ellos tienen que ser todo natural. ¿Vitamina B, qué alimentos tienen vitamina B? Las frutas amarillas y andaranjadas. Ah, correcto. Entonces, en vez de tomar la vitamina B artificial, mejor comes tus frutas. Bien peladas, bien peladas las frutas, lavadas y comen frutas frescas. Luego, alimentos, pueden comer todo tipo de carnes, sobre todo el cuy, el pescado en primer lugar, tercero ya la carne de vaca, el pavo. El pollo no tiene mucho fierro, acá en Perú comen mucho pollo. Y lo que uno puede es ser ceviche. El ceviche sí no, porque es carne cruda. Tiene que ser pescado cocido, no puede ser crudo. Siempre cocido. Sí, los niños que después, en este cuento les enseño lo importante de la miel, porque la miel te fortalece y está llena de vitaminas. Entonces, y ayuda al sistema inmunológico a estar más fuerte. Entonces, también les indico que tomen su miel con todas las formas que les guste. ¿Sangrecita? También tiene, sangrecita, hígado. Hígado, pero que sea de vaca, no de pollo, porque al pollo le ponen hormonas para que crezcan. Entonces, a veces no nos recomiendan a algunos veterinarios que usemos hígado de pollo, ¿no? Y vaso también. Vaso. Vaso también, sí. Y importante también los deportes. O sea, a pesar que están... ¿Débiles? Débiles. Tienen que hacer una actividad para que se pueda relajar. ¿Qué tipo de actividad? Pueden bailar, pueden caminar, ¿no? Hay algunos niños que reciben la quimio y igualito van al colegio y van jugando y todo. O sea, son muy fuertes porque tienen esas ganas de vivir. Ah, eso. Así es. Y quería llegar, doctora. A ver, si es que un niño tiene... Ya pasó por la quimioterapia y se siente mejor, ¿ya puede hacer su vida normal? Sí, salvo que no esté... Nosotros siempre lo controlamos para ver que no hayan bajado las defensas por efecto de la quimioterapia. Ya. ¿No? Un niño que ya está sano es un niño que ya puede hacer su vida normal. Tenemos niños que son deportistas ya y son de equipos de selecciones ya. Y no hay miedo de que de repente vuelva a recaer o... Y si se resfrían, ¿cómo es el cuidado? Porque los niños también que han tenido cáncer, creo que al resfriarse es mucho más fuerte que el niño normal. Sí, eso es verdad. Cuando están recibiendo la quimioterapia hay un periodo que se llama neutropenia. O sea, no todos los niños presentan, pero la mayoría. Para eso les damos unas vacunas que se llaman filgastrin. Y eso estimula para que aumenten sus defensas y no las bajen. Pero cuando están en ese periodo de neutropenia puedes darle fiebre y puede haber una infección. Entonces es una infección simple porque para un niño sano, un niño normal que no tiene cáncer, es un refrío. Para ellos se puede convertir en una neumonía. ¿No? Entonces lo importante es decirles siempre que las personas que los visiten, que se laven las manos con agua y jabón y no les estén besando en la cara. Porque a través de la saliva nos transmiten todos los gérmenes. Hay que tener, ¿qué otra recomendación, doctora, en parte de eso? Eso, la buena limpieza, el buen aseo. Decirles que cuando se les cae el cabellito después les va a crecer. No es momentáneo para el tratamiento. ¿No? Que va a crecer y si era lacio se vuelve un poquito ondulado. Y si era pelo castaño se vuelve más claro. Hemos tenido una vez una chica de pelo castaño que también no rubia. ¿En serio? Sí, hubo una que sí, un medicamento que era un anticorpo monoclonal, que son medicamentos modernos, le cambió todo el color de pelo. Sí. Ahora, el tema psicológico que mencionamos hace un momento es importante. ¿Cómo ustedes hacen de repente alguna reunión entre todos los papás de repente del piso con los... Sí, tenemos una psicóloga que tiene sus ayudantes también, sus estudiantes que la apoyan. Y la psicóloga les hace jugar, les hace cantar, les hace actividades. Van muchas asociaciones apoyando. ...creativas para ellos. También los llevamos a pasear, hacemos actividades de Navidad con obras de teatro. Inventan una obra de teatro y todos los niños participan. Hacemos también la Navidad en vivo también y ellos también cogemos al niño de odioce a todos, ¿no? Y así. Ahora, los padres, ¿cómo es el tema con los padres? La parte psicológica con los padres, los niños. Eso es muy importante porque hay padres que están separados y por el problema de sus hijos se vuelven unir. Hay padres de tanta tensión ahí en la casa que se separan, hay padres que se separan y cuando los niños se sanan regresan. Hay familiares que apoyan, hay familiares que no quieren apoyar. Entonces, todo eso es un mundo, ¿no? Ahora, último, hemos creado un grupo de 300 padres entre un grupo de niños sanos, enfermos y en tratamiento y otros que ya... O a veces que han fallecido y todos hemos formado un grupo. Y entonces estamos todas las semanas dando charlas para que todos ellos terminen la conferencia y después siguen las preguntas y las anécdotas. Y ellos se apoyan entre todos. La niña sana le cuenta a la otra porque la otra dice, no, yo tengo miedo que de repente vuelva a recaer. Y la otra niña le dice, no, yo ya tengo 8 años con tu misma enfermedad y mira, estoy sana, ya tengo 15 años de edad y estoy feliz. Entonces, ah, ya, ya, ya se le da más. Claro. Y así. ¿Qué pasa si es que de repente una persona que ya fue dado de alta vuelve a caer el tratamiento? ¿Es lo mismo, vuelve a recaer el tratamiento? ¿Es el mismo o es mucho más fuerte? Bueno, cuando recae, se hace todos los estudios completos y se le da una quimioterapia, un tratamiento de segunda línea se llama, depende de si es cerebral, si se puede operar, se opera, pero si es en otro órgano, tiene que recibir quimioterapia, depende de qué órgano tenga la enfermedad, entonces ese tratamiento es cada específico para cada órgano. Y hay quimioterapia de segunda línea, hay medicamentos modernos, ahora hay anticuerpos monoclonales, hay inmunoterapia. ¿Y eso? ¿Cómo es la inmunoterapia? La inmunoterapia son medicamentos que están por bien dovenosa. Según la literatura, los anticuerpos monoclonales no te bajan las defensas, eso es una gran ventaja, son caros. Y hay envío oral y también bien dovenosa, de acuerdo al tipo de cáncer que tenga el niño. Y también hay inmunoterapia que es por bien dovenosa, que si tú no lees el prospecto se asusta porque tiene un montón de efectos secundarios en todos los órganos, pero a los niños no les pasa, no tiene ninguna complicación. No. No. Doctora, ahora, ¿qué últimas recomendaciones? Ya vamos a llegar al final de la entrevista. Primero, antes de las últimas recomendaciones sobre la alimentación, explíqueme un poco de los cuentitos, de qué se trata cada uno. Ok. Yo los empecé a crear en el año 2010 y comencé a viajar por todo el Perú. Ya. Y entonces dábamos las conferencias a todos. ¿Con qué cuento empezó? Con el cuento Lucecita, Carlitas, Llevo el Café y Lucecita. Y estos dos. Ya. Entonces empezamos con este. Lucecita era una... La mayoría, todos son niños reales, todos niños que he conocido durante todo el transcurso de mi vida, yo he visto ya más como más de 100 mil niños. Ya. Sean pediátricos o sean niños con cáncer. Y entonces, este... Esta es una niña que un día, ella debía ser una niña que estaba amputada por un cáncer a hueso. Y llego al hospital y estaba saltando en la cama con una sola pierna. Y todas estaban, ah, sí, Llevo se va a caer. Entonces le hice un cuento a ella, ¿no? Pero no conté esa parte, sino la cambié, como que había accidentado y en el accidente había perdido la pierna. Ay, ya. Y Llevo el Café y Llevo el Café y Llevo el Café y Llevo el Café y Llevo el Café. Y ahí, como le gustaba mucho jugar, saltar, todo, sueña que es gimnasta. Y entonces participa en su sueño, participa en un campeonato y gana la medalla. Y cuando se despierta, tiene la medalla puesta. Qué bonito. Entonces la niña dice, ¿es verdad? O es un sueño, entonces hay que dar imaginación, ¿no? Y Carlitos y el Árbol de Café. Este es un cuento que en el hospital siempre hacen concursos de pintura y de manualidades y él participó en un concurso de pintura y le dijeron, pinta tu casita. Y él decía, uy, mi casita está en la selva y yo planté cafetos antes de venir, los árboles de café. Entonces hago que los abuelitos, en el grupo había un abuelito que tomaba fotos y otro que hacía globos. Y entonces hacen un avión en forma de globo y con ese avión viaja el abuelito fotógrafo, toma foto, llega y Carlitos inspira y hace su dibujo y el dibujo que gana es el de Carlitos. Y cuando uno se acercaba a ver el dibujo, sentía el olor a café. Doctora, acá hay una fotografía, ¿esto dónde es? Sí, eso es del hospital Revaliati. Esos son muchos pacientes que habíamos tratado, ese fue del año 2010. Ya. El más chiquitito tenía dos meses. El más chiquitito, dos meses, ¿qué cáncer tenía? Neuroblastoma en el nivel medicinal, ya está sano, ya tiene 12 años, 2010, más de 10 años, sí. Pero, ¿cómo fue eso? La mamá dice que ella, por ejemplo, en la conferencia de la semana pasada, ella contó su historia y dice que, y había diferentes pediatras y le decían, este, mi hijo no puede respirar, no, no, debe ser algo viral, le da medicamentos sintomáticos, no, una gripe, no es normal en los niños. Este que fue un doctor le dijo, señor, ¿usted tiene seguro? Sí, vaya inmediatamente porque el señor tiene dificultad respiratoria. Y llegó de Ica transferido a Lima y tenía una masa tumoral a nivel mediastinal, o sea, en el tórax. Y lo operaron y nosotros le dimos quimioterapia y ya está sanito. Bebito, y la mamá le da leche de pecho. La leche de pecho es sumamente importante, doctora. Sí, muy importante, muy importante. Entonces, ¿el cáncer no discrimina? No, ni edad, ni sexo, ni la situación económica, ni la raza, ni la religión, no. Ahora, ¿cuáles son las últimas recomendaciones de alimentos, nutrición y el tema de los cuidados para los más pequeñitos, para los papás que nos están escuchando y las mamás también que nos escuchan? Sí, muy importante es que siempre que los papás vayan a fecundar un bebé, o sea, un acto sexual, que no lo hagan ni bajo el efecto de las drogas, ni bajo el efecto del alcohol. Porque si no es la semillita que se forma, viene falladita. Y al estar falladita, normalmente el organismo naturalmente lo elimina, o sea, los abortos. Pero ahora con tanto adelanto científico, ya no se puso el aborto, pero ya está viniendo falladito. Y en transcurso de la vida de ese niño que nace puede aparecer cáncer. Ahora, doctora, eso es muy cierto. ¿Y el tema de la alimentación? Sí. Las mamás que están embarazadas deben tomar suplementos de ácido fólico, que es la vitamina B, uno de los tipos de vitamina B, porque eso va a ayudar a que el sistema nervioso no aparezca cáncer en los niños. Tienen que estar siempre todos bien nutridos. Eso es muy importante. Y ahora, el tema de los cuidados para los niños con cáncer en la actualidad, ¿cómo es? ¿Cómo se está haciendo? ¿Igualito? ¿Normal como antes de empezar la pandemia? Igualito, no es que todos van con su mascarilla. No nos infecta las manos, no toma la temperatura. Antes de hospitalizarse, ya sea en la clínica o en el hospital, les hacen la prueba rápida de COVID. Si sale positiva, ya no puede recibir la quimioterapia. ¿Y en ese caso, cómo es el tratamiento de COVID? Sí, les damos la eritromicina y la bifectina y bien. Se están reaccionando bien. Muy bien, sí. Sí, porque no se complican eso. Claro. Bien, doctora, hemos llegado al final de la entrevista, de verdad ha sido bien amplia y especificado, de verdad, qué bonitos los cuentos que usted... ¿Cuánto tiempo tiene ya escribiendo los cuentos? Diez años. Diez años, diez años escribiendo los cuentos. Entonces, ¿dónde los pueden adquirir? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? Acá está mi email y mi celular, si lo pueden ponchar. ¿Lo puede decir, doctora? A ver... Sí, y yo a partir ya de... Estaba haciendo por Zoom las conferencias, pero vamos a ser abiertas ahora por Facebook, para las conferencias y los cuentacuentos a todos los niños. Ya, lo pueden encontrar entonces en gloriaparedes2000.com y el celular 981-291-940. Doctora Gloria Paredes, entonces ha sido un gusto, de verdad, tenerla acá. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando con la doctora Paredes sobre cuáles son los tipos de cáncer infantil más comunes. Nos ha dado un poco de... Nos ha hablado un poco de la alimentación y sobre el tratamiento de alguno de los cánceres más comunes en los niños. Hay que tener en cuenta que en medio de esta pandemia hay que cuidar a los más pequeños, porque son el futuro de nuestro país. Nos vamos a hacer un corte comercial y regresamos con el bloque de psicología. Gracias.